Música Muy buenas amigos, como están? Aquí están hoy en mi nuevo video para el canal Bueno, mi nuevo capítulo En InfraSpeed Carbon Bueno, en este capítulo Presento, bueno, mi entrenamiento Así decirlo Bueno, vamos a ver que pasa Bueno, arrancamos Bueno, acá me van a entrenar Bueno, vamos a entrenar un poco La mecánica del juego Más de nada que Hay dos tipos de habilidades Lo que está diciendo Bloqueadores, bueno Coleadores y los pilotos Más de nada que Bueno, hay que usarlo Es un momento, ¿no? Por así decirlo Vamos a ver También luego tengo que tocar El triángulo para, bueno Para jugar Y como de nuevo El piloto del Forgete Está Bueno, bloqueándolo Las obras por atrás O sea, nos están viendo este más Darno es muy rápido Muy lento Pero cuando nos hemos avanzado a medida de juego, esto, bueno, va a ser una más También vamos a tener un atajo Vamos a tomar un atajo A acabar de tomar el cien Ahí ya, bueno Hay una carrerita Bueno, a ver, ahora vamos a cuidar Mi coleador Este más que nada darle, bueno, darle velocidad para, bueno, a ver más rápido Es aquí, bueno, siempre se hace Bueno, el guía, que es este que, bueno, lo voy a hacer aquí Y más que nada, seguir al, bueno, al conductor para que, bueno, que me haga un atajo Para, bueno, seguir con la carcadera o, bueno, dejarlo ganar, ¿no? Lo que estamos viendo es un entrenamiento muy fácil Vamos a ver Anda, anda lindo la gente, ¿no? Así es y lo noto, anda rápido Bueno, vamos a ver acá que, bueno, vamos a terminar la carrera Bueno, mejor es, es mejor que se basta, ¿no? Porque la verdad, perdí tiempo conmigo Vamos a ver acá Hablando de este juego, digamos que De su modo, esto va a estar basada en varias partes 29, 29, 30 Que van a ser subidas cada, bueno, por 12 minutos cada una Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Son más de 29 capítulos que, bueno No han sido grabados Y después vamos a empezar a ver, ¿no? Pues ya empezamos con la policía Yo la verdad, me canso Tanta agalla de la policía Yo también me canso, ¿no? Que te persiguen a cada una con todos los policías Que es mucho Bueno, hasta como menos lo chocó Hizo algo Hizo mierda, pobre poli Y bueno, la primera persecución Ahí como están viendo, me toca espada de la policía Y le pone, bueno, evadido Y también lo que tienen que ser segura No lo voy a perder ni fácil, me sorprende Hay que tener un auto de alta velocidad Y bueno, algo difícil, ¿no? Porque todavía no tiene que continuar esa Máximo de este auto, de menos de 20 120 120 RTH Y dos kilómetros Bueno, voy a decir, no sé Están viendo a la policía En este juego, más avanzado Lo que eran mis guantes El jugante era un poco más fácil Además que Perderlo era Para activar el Activo Bueno, me está viendo Estoy activando acá el gato El desbolizador Para que Se acabe más lejos Bueno, como estaba viendo ya me escapé Ahora me escapé la policía Creo que hay una zona segura Para que Echaba tiempo, no me escapé No me escapé En el camino del mapa No me escapé No me escapé Porque es la única manera de Estar Que ha sido Echaba tiempo, no me escapé Gracias No escapé Me escapé Lo que es la guarida Nos vemos en la guarida Bueno vamos Vamos a la guarida Vamos a dar vuelta Vamos a la guarida Vamos a la guarida Bueno Al lugar donde nos podemos Ya no de la guarida De la policía De nada, no? Bueno, vamos a empezar. La ciudad está de noche, no es como cuando es de día. Más que nada que está mal, ¿no? Porque es un juego que yo le veo que no es muy complejo. Porque la verdad, la ciudad es muy pequeña. Está ahí bien en cuatro territorios. Ninguno es mío por el momento. Pero el tema es que se acaba, ¿no? No, sí, sí. La varía está muy cerca. O sea, al juego no le veo tanto como tenemos guantes. Que es un poco más corto. Así es que creo que el guante tiene una ciudad muy grande. La mucha naturaleza era mejor, ¿no? Pardon City no es lo que piensan todos, ¿no? Acá estamos en la varía. Bueno, a ver. Uh, me toca con este. A ver, Nervi. Nervi. Bueno, vamos a ver. Bloqueador. Sí, anda de goceaco del primer negro que vea, ¿no? Es algo que dice negociador. Te va a negociar. Bueno, carrera no hay incremento de precio. Bueno, por supuesto. Vamos a elegir el logotipo para esto. Para mí me parece bien. Vamos a elegir el de... No sé qué piensan ustedes. En los comentarios me lo pueden poner. Pero vamos a elegir el de... Uh. A la... No sé. Volante. Al menos creo. Y vamos a llamar YouTube Cree. Eh... Vamos a llamarla Nico Cruzco Cree. Eh... Vamos a llamarla Nico Cruzco Cree. Aunque... No. Prefiero llamarla... Otro tema, ¿no? Porque no entran. Me lo puede llamar. A ver si entran. Vamos a ver. Eh... No. Nada menos. Eh... Bueno, a ver, eh... No, no. No sé qué elegir. Estoy, estoy medio indeciso, ¿no? No sé cómo en la... No sé si en el YouTube Cree. Para... Para hacerlo más asumido, ¿no? así que seguro, porque si no NicoCruz y YouTubeCruz va a quedar algo que sería entre huevo y malo no, prefiero dejarlo así no por el momento YouTubeCruz ahí está vamos a ver dominado y perfecto bueno, a ver este es tu mapa, utilízalo para mantener bueno, muy bueno Palmore City está dominado por 3 bueno, por 3 bandas que son los huchidos los TKF y los 21 STS así que cuando termines esto o sea, como que domines el territorio, te dan un premio o sea, te dan la tarjeta con implicación, con el mismo Juan que te dan el vehículo, te dan esto y el otro así, cachan el tema bueno, acá ya empezamos con la primera carrerita yo sinceramente, bueno empezamos bien, ¿no? no, estoy viendo los lugares, ¿no? Silverstone Fortuna bueno, vamos a empezar a ver eh, bueno, empezamos con un circuito para hacerse, ¿no? vamos a ver, a ver eh, estoy fijando que no, por así decirlo porque quería ver a ver que, ¿cómo es esto, no? vamos a elegir para empezar eh, estoy medio deciso estoy de paso veo, ¿no? la primera vez que juego con Infor Speed por, bueno, para hacer bastantes años vamos directamente a este circuito y entramos directamente bueno a ver, vamos a esperar que cargue bueno, ya empezamos con una chica la verdad que se viene calentita bueno, a ver que perfecto, vamos así me gusta como están viendo, aquí bueno, no sé cómo dime, ah, en una banda cualquiera no, no con la banda original con un territorio de una persona bueno, a ver está bastante bien, ¿no? el auto es bastante rápido por así decirlo, un poco lento pero es rápido su vez no te pasa en nivel 1 y se pide para nivel 1 si compañero va primero o por supuesto que podés salir último si menos ganas, lo ponemos ahí primero es como dos tierras, ¿no? así de simple si vos salís primero, salís primero si salís último, salís último así de eh, no, calíamos porque ganó tu compañero y bueno, ganó tu dinero y todo y todo así de y bueno así de la vi lo que veo de bueno son las gráficas este tienen gráficas buenas pasando que son dos más de dos en seis más que nada que todo el capítulo anterior habrá visto más que nada habrá visto lo que sería el inicio recordemos un auto en M3 que bueno es que ser un auto que estaríamos ahora O sea que, fue un auto de nivel 3, en algunos lados he buscado en internet, o sea que era nivel 3, más que nada, pero soy de PC que a mí no está bien, no está disponible eso, pero, ¿qué? Muy bien. Lo sé. Va 120, no más, no. Creo que es algo desorbitante. ¿Estoy primero? No, está ahí primero, ¿no? El alias que se creó, más que nada, sería... No, le da mi nombre, porque... Voy a poner mi nombre, la parte 5 pasos me alcanzaba. Bueno, terminamos. Bueno amigos, este fue el segundo capítulo del día de hoy, ¿no? Bueno, como habrán visto, gané 5200 y bueno, algunas cositas más. Bueno, hasta el próximo capítulo, adiós.